Música de un cantante que queremos todos en República Dominicana, Oriundo de Cotuy, es un hermoso ser humano, conocemos todos, decíamos que es un sociólogo empírico, es un gran hombre de la música en República Dominicana, comparte con nosotros en una bohemia especial, José Virgilio Peña Cloto. Saludos a todos nuestros amigos, ay mamá, mamacita, esta peña la esperé yo por hoy, es un sociólogo, un sociólogo del pueblo, un fotógrafo de la vida. Yo decía, yo decía Jochi ahorita en la intervención. Lo que pasa es, escúseme, yo me dedico a pensar cuatro, cinco, seis horas y siete, cosas que me llegan a la mente. ¿Cómo? Porque estamos en una sociedad donde la gente repite mucho las cosas que otros dicen. Por ejemplo, te dicen, decía la Océ que para el hombre alcanzar la felicidad debe dominar sus deseos. Eso lo dijo la Océ. Sí, la Océ. Peña Suazo tiene la de él. ¿Cuál es? El dinero efectivo es más saludable que el brócoli. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate. Ahora, hablo mentir. Hablo mentir. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, déjame explicarte. Cena con brócoli que te vaya a quitar el carro el otro día. aquí hemos hablado mucho de tu teoría cuando tú dices que el cuerpo es una financiera porque tú arrancas a los 14 años a beber te vas para Boca Chica, amaneces te presta y te cobras te fuma unos cigarros cambia de romo para cerveza de sorpresa para whisky te amaneces, te vas para el 10 vuelves el lunes, viene el mar come grasa, come fritura a los 50 años, que es lo que viene el tablazo y cuando menos lo espera oye oye las vainas de la vida esa diabetes diabetes tipo dopa para ayudarte no, pero yo te una vaina ya me deciste una cosa la vida es un equilibrio y hay que vivir en equilibrio hay gente que se van fiesta, fiesta y un día el cuerpo cuando tú no lo esperas te sorprende está en el tablazo ay que no pude hacer nada porque mi hermano te abusó entonces el cuerpo es como la naturaleza como la naturaleza en la naturaleza hay seres vivientes que son sanos y hay otros que son dañinos por dentro tú vives así también hay células buenas y hay malas todo el mundo tiene células cancerígenas lo que pasa es que si tú le echas lo que a ella le gusta para que se desarrolle te jodiste ahí mismo porque démosle una vaina un día una lechuga con tuna eso es maravilloso pero diario no no al otro día tú tienes que darle un cambio de velocidad pero eso es más oye oye dame re oye dame re pero eso se ve hasta en grandes ligas pregúntale a Pedro Martínez si después de otra le va a tirar otra re tú ni me juzgaro después de una tuna con lechuga al otro día un mondongo con barro blanco para el equilibrio pero esa es la dieta que tú llevas yo no sufro de nada gracias a Dios pero tú estás gordo eso no tiene que ver yo soy flaco de la secreta pero mira oye una cosa el cuerpo es tan desgraciado que hay gente que son flacos y producen colesterol pero como tú te explicas mira y hay gente que nunca se le dio un trago y tiene problemas de ligas si Rosy pero tú sabes acuérdate del amigo de nosotros pero oiga le puedo dar tres ejemplos por favor mira yo tenía un amigo que falleció músico y él iba como un hermano y me encontraba y a mí me gusta mucho la carne me encontraba comiendo carne y me decía gordo no comas tanta carne que eso da cáncer yo decía pero búscame dos vacas que ella murió de cáncer bueno enséñamela otro día mi amigo llegaba con una cuestión de que un colon y para qué es eso para limpiar el colon pero como tú sabes que está sucio bárbaro para no cansarte cuento mi amigo murió de cáncer de colon que pena ay mi madre a nuestro querido Ben Isabel que Dios lo tenga en gloria yo le hice un tema y le dije cuando él me dijo manito que tú me vas a cobrar yo le dije no 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 Mayella me dijo que tú haces una guinea buena dame esa receta me dijo tenemos que ver oye yo no uso oye tú le diste un tío por una guinea oye 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 que intercambio cultural pero oye lo que me dijo él tenemos que juntarnos porque yo no uso tal ingrediente porque da cáncer Ben y cocinaba cuatro y cinco veces por semana porque le gustaba y murió de un cáncer muy fuerte qué pena y lo más triste es que cuando yo estuve en la Cocoban con Cuco Baloy con la Roca Banda en todos los grupos a Dios yo le dije Dios mira para lo único que yo no estoy preparado mentalmente es que yo esté de viaje que me llamen que mi mamá se murió ay que ustedes creen que pasó que pasó que estaba de viaje y me llamaron ven para que la veas wow tú creas tu propio universo si tú te cuidas porque esto da colesterol tú te puedes beber el agua tónica y te jodiste ahí mismo esto es una máquina caballete si tú quieres podías quitar Jennifer Lopez Alex Rodríguez tú nada más tenías que cerrar los ojos y apagar la luz y tú la pones con el vestido que tú quieras en la forma que tú quieres llorando ay yo sé él te quiere porque la mente es una vaina universal tú crees en la energía si tú le das energía algo pasa es que tú tienes una computadora que te levanta una hora hacer pipí que come una hora te da sueño una hora tú te programas hasta para ser feliz infeliz ahora peñazoazo tú y yo estuvimos hablando algo fuera del aire cielo oye lo siguiente que hablamos el amigo peñazoazo mi hermano fuera del aire es tuyo es tuyo peñazoazo es tuyo lo que me conocen internamente sabe que es mi yo estoy diciendo que es peñazoazo señor hay un agradecimiento no tú eres mi hermano olvídate de eso pero hay una situación peñazoazo tú me contaste fuera del aire que tú decidiste apartarte del trago hasta el próximo año me estoy castigando ¿y por qué? ¿cuál fue la situación que te ocurrió? porque me di un par de tragos que se me olvidaron los tonos de la guitarra estaba entre amigos y yo me dije al otro día tú estás de castigo ¿por qué? estás de castigo gordito va así hasta el primero de enero del 2022 ¿tú no te vemos? no porque tú tienes que tener autodisciplina bien mi papá me va a decir y mi mamá que están enterrados los dos José no beba hasta el 2022 ya lo declaró autodisciplina por un momento que tuve pero muy al contrario perdona que voy a hacer una anécdota de mi querido Anthony Río de verdad que no la cogí no la cogí no la cogí chacho una vez llega Anthony Río al camerino allá de Colomisión show del mediodía y entonces llegó al camerino pero cuando llegó llegó ya con esa resaca con esa resaca y ella te va a ir así peinándose señores yo no vuelvo a beber más mira hasta dentro de 100 años no ver ¿qué ocurre? que en ese momento en el show del mediodía Televisa tenía los anuncios de la cerveza quisqueya y era ya como una costumbre o un protocolo que mandaban al camerino de esas quisqueyitas frías pero frías pero frías que bailaban cuando tú la ponían que el logo el logo se le caía malagaban cuando tú la ponían y se pegó señor pero 100 años pasan no hay una vaina que dé más que ya otro viviendo pero 100 años pasan ese soy yo ese soy yo ¿qué fue a los 63? ay mi papá me tuvo a mí a los 63 cuando no había la tecnología ahora oye esto y cuando él quería beber él decía traigan al acusado era sargento se quedó con la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana y en esa casita quedaban los gobiernos que la habitación el baño y la sala está todo junto ahí tú escuchabas de madrugada traigan al acusado un pote pan y dice él mismo cambiaba la voz este tribunal de primera instancia este tribunal de primera instancia este tribunal de primera instancia condena al señor Arturo Peña Peraza era él cédula tal y tal dominicano mayor de edad a un barceló dorado y un sancocho que su mujer le va a hacer y que se cumpla la sentencia y de esa hora empezaba a chupar bueno hubiese sido ese vecino oye empezó el juicio empezó el juicio empezó el juicio vamos a ver cuando sea la condena recuérdense que la persona antes cuando bebía eran 5 y 6 días si si yo no entendía pero le hizo daño el alcohol a él no papá murió de 85 años si no me lo mira oye esta vaina había una señora que no se acostaba tarde comía ensalada no comía carne adivina que pasó la mató un rayo a propósito de vamos a darle las gracias a nuestra gente de Álvaro y Sánchez que estamos disfrutando de un Aperol Sprint muy bueno muy bueno una bebida refrescante de verano gracias al amigo Nelson de los Santos este traguito está muy bueno y refrescante refrescante porque esto es esto es Aperol en Aperol se le pone un poquito de Prosecco mucho hielo y una rodaja de naranja perfecto para refrescar este verano y este inicio de fin de semana que promete que promete vamos a arrancar con Peña Suárez un bolerito una naranja que me provocaste mía ay mamá aunque tú vaya por otros caminos y que jamás nos ayude el destino nunca te olvide sigue siendo mía mía aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche nunca te olvide sigue siendo mía mía porque jamás dejará de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme y hasta tú misma dirá que eres mía mía aunque mañana te ligue en otros brazos no habrá quien sepa llorar en tus brazos nunca te olvide tú sigues siendo mía no habrá quien sepa y lo que usted no sabía es que yo estudié música escondido de mi padre porque él decía que esa vaina era para tigre y para ladrón que quería que yo fuera abogado no me relajando mi padre se dio cuenta que Arturo mi hermano mayor y yo éramos músicos un día en la banda de música porque a él le gustaba mucho la música y la banda estaba dando un concierto y estábamos tocando la bella cubana y él empezó con una pieza esa banda sonaba bastante bien y empezó a darle la vuelta a la glorieta y una como que no miró y dijo pues esos son los muchachos míos muchachos ese hombre se emocionó y de ahí para adelante fue una maldición ¿por qué? porque los 27 de febrero los 16 de agosto a las 4 ¡levántense! y suenen la trompeta que la patria lo necesita bueno déjame decirte que estoy recibiendo viejo ñongo oye quien me acaba de escribir nuestro querido y dilecto amigo Raúl Ovalles dice Raúl Ovalles oye me dice oye dile a Peña Suazo que yo soy el mayor admirador de él en su género más subestimado compositor compositor de bolero el tema es hipócrita está tan bien compuesto que pudo haber sido escrito por Tite Curet Alonso una joya de compositor y un mejor ser humano le puedo decir que Peña Suazo es el bolerista favorito es el bolerista favorito de tu bolerista favorito que tienes un nuevo amor ahí lo provoca que has dejado de quererme bárbaro que de mí te has olvidado y que ya no quieres verme hipócrita si tus labios temblaban cuando te besaban si tu cuerpo vibraba al sentir mi cuerpo junto al tuyo si lloraba de alegría cuando hacíamos el amor no lo engañes ni te engañes pensando que lo quieres es un hecho porque aún estando con él apartarme de tu mente yo sé que no puede y si no es así ven dímelo frente a frente y si no es así atrévete a venir aquí ven dímelo en mi cara que no me quieres que no me extrañas que no me amas hipócrita no te atreves a venir tenemos inquietudes a través del 809-540-165 saludos mi hermano hoy y santos hey mi querido como andas Santiago 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 la ciudad corazón fuente la verdad es que peñazoazo es mucho con demasiado es mucho con demasiado gracias gracias por ese cariño tengo rato tengo rato parado aquí en el parqueo de la casa y la almohada yo no me enseño que es que es lo que pasa peñazoazo peñazoazo hermano un abrazo un abrazo mira que tu eres mi merenguero favorito de toda la vida de verdad te admiro muchísimo y me encantaba hermano me encanta un abrazo un abrazo grande la gente manifiesta cariño para peñazoazo saludos yo un poquito acabo de expresar una frase para la eternidad ¿cuál es? el hombre de butos y sufre buenas tardes dime hermano buenas tardes un saludo a peñazoazo lo disfruté los merengueros cantan boleros y también una presentación que estuvo en de tremo en tremo que en boleros gracias gracias que babarotti mi hermano es un campeón mira tu sabes que cuando yo empecé cuando yo empecé a aprenderme boleros la familia se me apandilló pero ven acá tú cuando estás libre entonces uno no sale ¿cuál es el afán de estas músicas señores? déjenme ampliar el repertorio uno no sabe de qué va a vivir déjenme ampliar el repertorio porque uno no sabe de lo que va a vivir y me sentaba bajo de una matica a aprenderme boleros porque hay boleros que son por ejemplo los boleros de Joaquín Sabina son tres páginas bueno lo dejé tranquilo desde que cobré los primeros 150 mil cantando boleros me preguntaba pero tú tienes mucho que lo te aparece ¿qué es la poña que lo te aparece que lo te aparece que lo te aparece saludos ¡ay! ¡Dios hermano! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Una realidad! ¡Salud! ¡Ya yo no te veo practicando! ¡Sí, sí! ¡No te vas bajo la mata ahí practicando! ¡Aquí está Peñazoazo hermano! ¡Cuéntenos! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bueno que es! Tienen una joya de artista ahí por cliché uno dice que uno de los artistas que más admiro pero creo que con esta anécdota Peñazoazo se va a dar cuenta de que verdaderamente lo admiramos ¡Wow! Llenar un tanque de gasolina a las 2 de la tarde arrancar para la romana comprar una boleta ver un concierto a plenitud de este señor ¡Un chabón! ¡Un chabón! ¡Sí! y arrancar de allá para acá satisfecho de haber hecho esa proeza y satisfecho de la calidad de ese artista más que admirar ¡Wow! Gracias con dos años tenía la orquesta y la gente me decía la gente me decía que yo estaba loco ¡Sí! ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta que era verdad? ¿Cuándo? Hace como dos años no es relajado señores eso es una locura porque fue sin patrocinio y sin nada Mira siguen las manifestaciones de cariño para nuestro querido Peña Suazo ahora me escribe nuestro querido Pinky Pinky Pintor ¡Ay! ¡Qué estrella! José Enrique Pintor José Enrique Pintor y Carretero ¿Qué dice? Acaba de escribir y dice que él también es un admirador de Peña Suazo que tú realmente le caes muy bien y le encanta a tu trabajo Pinky Pintor y Pinky que sabe de arte No, no es una estrella ¡Sí! Pinky es duro a Pinky hay que hacerle el saludo militar ¡Sí! ¡Claro que sí! Te voy a tirar un camombazo ahora ¡Vale! ¡Vale! Bebe tu trago ¡Es la vaina tuya! ¡Está haciendo un milito! ¡Está haciendo un milito! ¡Está dorando! ¡Aperol! 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 ¡Muy bueno! Hasta el nombre es bonito ¡Aperol! Un trago de verano ¿no? ¡Refrescante! ¡No! ¡Déjate filmarlo señor Pacheco! Pues solo un trago que invita a darle la bienvenida prontamente al verano ¡Sí! Un trago con matices tropicales ¡Ajá! ¡Refrescantes! ¡Sí! Siempre es bueno tomarlo con una rodaja de naranja ¡Correcto! Que le da le da un toque más orgánico ¿no? Llegado con un Prosecco ¿no? Con un Prosecco Entonces les invitamos a que hagan un muy buena una muy buena elección de buscar un Aperol Spritz Oye esta vaina Para que este fin de semana tenga un buen sentido Oye esta vaina ¿Cómo dice? Oye como dice esta vaina Los hombres a mi me preguntan que a las mujeres yo le doy pa' mantenerla contenta que hasta bajan de Nueva York Aperol Aperol Ay mi madre Aperol Aperol De Nueva York Aperol Mándeme mi vainita de Aperol Tenemos una internacional Cariño para Peña Suazo Saludos Adelante De Filadelfia Filadelfia adelante Suazo Dímelo Alberto Él dijo el hola Dímelo Alberto Que es lo que hay Todo bien Saludos para mi hermano Yoko También Suazo Saludos por ti Nosotros somos Lo que somos ahora mismo Nosotros somos lo que somos por ti Un abrazo desde aquí Y éxito siempre hermano Y mucha salud Un abrazo Cuídese mucho por ahí Jochi Te voy a dar un pedacito Por favor Por favor Magi Soy la arena Que la playa está desnuda Envidiando tras arena Que le quedan cerca al mar Mi madre Eres tú la inmensa ola Que al venir casi me toca Pero siempre Te disuelves hacia atrás Las veces Que te derramas Sobre arena humedecida Ya creyendo Que esta vez Me tocará Al sentirte tan cerquita Pero luego Te recoges Y te pierdes En la inmensidad del mar Soy la arena La bola Que la bola nunca toca Y que en la playa tendida Vive sola al surpenar Eres sola Que te pierdes en la bruma Y te disuelve las espumas Alejándote me mal ¡Wow! ¡Álvaro! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¿Tú sabes que el que canta Sí, sí Tiene que aprenderse de todo Claro Hasta canciones en inglés Pero yo para cantar en inglés Espero que los litros Estén casi terminando Porque cuando tú le cantas A uno que está aprendido inglés Dices Oye, ese tipo se come Señor ¡Sí! ¡Dios mío! Más inquietudes para Peña Suaza ¡Saludos! ¡Hola! ¡Adelante! Yo tengo una pregunta De Peña Suaza Dígame señor Bueno, se ve El señor que un vito está ahí Sí Dice Que los diarios ¿Usted todavía sigue montando el palo? Oh, pero claro Diario Si tú haces tu trabajo bien Yo le doy gracias a Dios Sí Y al pueblo que me ha apoyado No tengo con qué pagarle El respaldo que me han dado Pues todos ustedes saben Que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo Para subirme en el palo Si usted respeta lo que hace Siempre va a estar subido en el palo Yo sigo Subido en el palo Ay, sí Yo sigo Subido en el palo Cuando mi madre estaba viva Le hicieron una broma a mi mamá Ajá Oigan esta vaina Llamaron a Doña Nina Sí Que yo me había accidentado Y señor Era una broma Que yo me caí del palo Doña Nina no era tonta Ni mucho menos boba Le dijo Lo dudo mucho Su palito es de caoba José quisiera pedirte Yo quiero que pase aquí Que muy pronto vuelva a la normalidad El abrazo del amigo Y compartir con los demás Me vacuné porque ese es mi deber Y todo el mundo aquí lo tiene que hacer Si cada quien pone un granito De arena Ahí saldremos del problema Por eso me vacuné ¿Qué fue lo que yo hice? ¡Me vacuné! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Me vacuné! ¿Qué qué? 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 La gente muy folclora Coño Me confundí Me confundí No sabía en qué tono dale El tono bulimón El tono jol Tú sabes en qué tono Tú sabes en qué tono Tú estabas ahí Ah, igual En dos sulfatas solas ¡No! Mira Sí Hay que decirle a la gente Que se vacunen Por favor Porque el cuerpo es una maravilla de la naturaleza Si tú te bebes un trago y te cae mal Te cae mal al instante que te lo bebiste Eso es así Si te comiste una comida te cae mal Sí, sí Y si te vacunaron y no te moriste ahí Tú no te vas a morir mi hermano No se déjenme este miedo Lo que pasa es que hay gente que viven de vender este miedo Lo que hacen las películas misterios Sí Es miedo y tú pagas para que te metan miedo Sí Hay gente metiéndote miedo Vacúnese Yo me vacuné Vea que apeñosas así Ya tú tienes las dos Las dos Y si me pones otra Me la pongo otra Sí A mí no importa Debería ponerte un refuerzo en un par de meses Es lo recomendable Yo no tengo problema Yo me pongo diez más Claro Miren mi hermano El día que usted se vaya de esta tierra Y Dios dice Porque allá ve A veces yo tengo la creencia Que hay una persona que se equivoca Bajando los switches Y por eso A la gente le dudaba Y ni vuelve para atrás ¿Entiendes? Pero el día que te tocó No te va a matar Quizá el COVID No te va a matar vaina Y te cae un coco Te hace un refresco Y te envenena Con ese coco No se puede tener tanto miedo Tenemos que seguir tomando inquietudes Porque el teléfono está como el Palacio de Justicia ¿Cómo? Lleno Saludos Espérate Saludos Yo no lo respeto No Tu sabes que Yo le doy un comentario Espérate mi amor Espérate Da un minuto mi amor Ay Dios mío Dice que cuando El que era director Le da la lotería Que lo llevaron a la lotería Dice él Dice él Dice él Dice el tipo Ah pero él llegó al Palacio de Justicia Como Leonel ¿Y cómo? Sin esposa Ahora señores El universo Tiene polaridad ¿Por qué? Porque nunca La justicia Va a andar sin la injusticia Ajá El universo Lo que Dios hizo Fue una maravilla Lo dulce Tiene el amargo Ajá La noche Tiene el día Lo blanco Lo negro Ajá El amor Tiene el odio La justicia Tiene la injusticia Son Siamesa Donde vaya uno va a otro ¿Eso es así? Sí Mi amor Cuéntanos Cuéntanos mi vida Ay estoy emocionada ¿Y por qué? Me encanta Me encanta Peñal Con merengue Y ahora que te escucho En bolero Mucho mejor Ajá Qué bueno Yo no estaba En tomarme un trago Pero ya tomé Tu tic Tú te lo mereces Sí Una de las cosas Que hacen Que en este país Usted es un terrorista Dominicano No Porque la gente bebe aquí Ah Porque oye lo que pasa Yo tengo un compadre Que empezamos Oye Yo tengo un compadre Oye Joche Oye Oye este análisis Yo tengo un compadre Que empezamos De contratorialismo Oye Sí Ah El dominicano Muy folclórico Ajá ¿Cómo así? Sí Nosotros le tapamos un litro Mi compadre me dice Cuando nos damos dos tragos Tiene por el cuello Está ahí Compadre Eh Por 20 mil pesos 30 Están en el baúl del carro No, no hay problema Compadre Cuando baja un chin más Él le va subiendo la cantidad Compadre Andamos con 75 Para lo que usted quiera Sigue bajando Cuando va bajando Compadre 230 mil pesos Cuando nos queda un chin Me dice Compadre ¿Qué buscamos Viviendo con tanta gente Pobre Dios mío Saludos Usted sabe que un trago No puede pagar una deuda Pero la alivia Sí El dominicano Es así Señores Pero este país Ajá Yo no sé de dónde Hay tantos cuartos En el país de nosotros Hay muchos Sí, hay muchos Desde que yo era niño Aquí se está hablando De mil Y que fulano Se llevó Y esto Y como quiera Se iba viendo cuartos ¿Sabes por qué? Porque nosotros No cogemos todo A la ligera Le vemos un punto alegre Sí Tú por ejemplo Pasaron los premios Y muchos memes De arbolitos La gente gozándose Sí, 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 claro Entonces Esta idiosincrasia Se goza todo Hasta el dolor Claro El dolor A mí me paró un policía En un diciembre En Santiago Y me dice Artistas Regálenme un CD Digo Comandante Respetuosamente No tengo Artistas Y no hay Eso de chaleco Que ustedes se ponen Bonitos Para una vaina No comandante Respetuosamente Mire yo estaba Andaba seco Y lo último Que me dijo Pues déme para Y él me lo camello Dios mío Saludos Buena, buena, buena Adelante hermano Le voy a hacer una pregunta A Peña Suárez Dígame señor ¿Por qué los merengueros De este país No se colaboran Entre sí? Nosotros no colaboramos Todos Lo que pasa es que Usted tiene que saber Un poquito El merengue es una música Un poco cara Hacer una producción De merengue Cuesta un millón de pesos Sí, sí, cuesta mucho ¿Cómo? Un millón Sin tú saber Si le va a gustar a la gente Hacer un disco Por ejemplo Urbano Una pista Te la hacen en 10 mil pesos Sí, señor Eso es así Y es un sonido Más simple Tú nada más tienes Que repetir mucho Una palabra Por ejemplo Tómalo Tómalo Toma 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 Tira Pá Mátala Mátala Tira Anda amortillado Anda amortillado Y el que se meta En la media hora Este plotao Tú se piñazo A su El merengue El merengue es una música muy difícil de cantar porque no te da tiempo a respirar Ay, me mandaron a buscar y me estaban esperando Y he venido muy contento Hágame coro Mambo, mambo, mambo Ahí no puedes beber agua Oye ahora Oye ahora, oye ahora Oye ahora Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Vete, bebo un trago de agua Tranquilo Ponla ahí Contigo aprendí Esto es el merengue, una música difícil ¿Y cómo es mambo? No, tú no puedes vivir Y hay que venir a darle mambo Pa' que lo goce mambo Pa' que lo bailen mambo Pa' que lo vacilen mambo Y si este es Nueva York tiene que ser un chismas acelerado ¿Y por qué? Porque tú sabes que hay unos cambios de velocidad fuerte Y la gente se oye la música Señores, eso es como la gallera de Juan Luis ¿Cómo así? Ay, no hay descalzo Ay, no hay descalzo Pa' 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 Si, dos merengues de la música que necesita mucha expresión corporal para masticar bien las letras no es fácil ¿Y qué usted cree de eso, Villalona? ¿Usted piensa lo mismo que Peña Suazo? Mira, en ese sentido Yo, yo Ah, pues ya le hice una banda Villalona Hoy necesito tenderla Ay, oh, cita Es eso a ella O hacer un que sentido Es eso Yo recuerdo Una estrella, Villalona Gracias Ay, Dios mío Yo recuerdo esa canción que dice Vamos rápido a Suazo Sí Sí Mambo Sí, sí, sí ¿Usted acuerda cuando yo le di esta canción fue en Yesé? Claro, por supuesto Sí, sí, sí Pero usted hay que felicitarla porque usted es un hombre que ha batallado con la vida y sale airoso siempre Eso sí Demasiado Yo te recomiendo que te haga lo que yo hice Ay, ay, ay Usted se ve bonito con su bariátrica pero debemos de haber gordo porque si si todo el mundo se vuelve flaco esta vez se jodió el mundo ¡Ya lo pido eso! ¿Cierto? Tenemos otra inquietud para Peña Suazo ¡Saludos! Hola Buenas, saludos Adelante, hermano Hermano mío Estoy aquí en familia y nos amamos con ustedes Realmente dos instantes el tiempo quedaría mejor ¡Qué bueno! La verdad que sí te felicito a ti José que es un tremendo comunicador Gracias Ahora que te trato ahora que te escucho me dicen en esta nueva versión como noche que yo que tú tienes me liberaron muchas veces a José Virgilio Peña Suazo Un abrazo La magia que tiene José Virgilio Peña Suazo para así de todos los niveles porque no es por mi papel es muy complejo La verdad que estoy delentado a borbotones y un tipo de emoción escuchándose manjando ustedes Sí La vida es para vivirla Amén, amén Amén, amén Un aplauso para el oyente ¡Hombre! ¡Este es ella! Bueno, señores la gente está manifestando cariño para Peña Suazo una llamadita más para que cantemos un bolero Que dominicanos Somos así que nos gusta compartir Sí, claro que sí ¡Saludos! Hola, hola equipo Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Peña Suazo por tener un antes y un después en el merengue dominicano y representarnos de tal forma Pero yo necesito que por favor vuelva a repetir ¿Qué es lo que dicen los 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 emboceros? Los urbanos Los urbanos No, yo lo que pasa es, mira soy un callo talentoso pero que el sistema de esa música es así Sí Así que coge una frase por ejemplo tú coge otra frase toma que eso es tuyo 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 oye mi amor tú eres mi andullo tú sabes que yo siempre soy tuyo me tiro a la calle pero me empullo tú sabes que vengo toma que eso es tuyo toma que eso es tuyo eso es lo grande de esto lo grande del caso entonces tú grabas entonces viene un tipo que es duro y se monta en el tema se monta en el tema coge lo que pasa es él toma lo que es tuyo remix sí, sí, no, no eso es lo que pasa con Farruko con Farruko y Peñazuazo que Farruko se montó eso es lo que me encanta y es que se monta pero y se cree petativa tú sabes quién se va a montar en el tema Farruko pero oigan algo hay algo admirable de la gente de ese reggaetón y de esa música de la música urbana una de las primeras leyes del universo es el mentalismo todo está en tu mente ningún reggaetonero sale y se siente pobre todos salen aunque sean con cadena y gofí coge una botella de mojela llene mavi y salen una vaina desde ese momento esos tipos son ricos qué hace el universo coño y le manda 10 millones qué se ha conseguido ahí la tiene tiene un punto pero es verdad pero es así la ley de atracción ellos no se sienten ninguno pobre sin que te ha pegado y oye pueden grabar un callejón y tú ves una botella eso tiene que tener una manzana tenemos todo tenemos todo tenemos la pinta estamos laqueados laqueados sí entonces desde que un ser humano se siente rico coge eso tenemos todo pero tú debes escribirte un libro porque este hombre un sozo déjeme decirle algo donde tú empiezas a ser rico en tu mente antes de que lleguen a los bolsillos en tu mente mi mamá me decía José cuando tú no tengas uno ponte tu mejor ropa no es el caso tuyo y ponte una pinta bonita para que te busquen no salga feo para la calle entonces todo está en tu mente tú te sientes y la gente te percibe así entonces los reytoneros desde que salen esos muchachos son ricos qué hace el universo este tipo quiere la vaina le manda porque los cuartos te han hecho bajamos el ruling hoy cerramos el VIP porque vamos a romper lo que tenemos la humanidad tiene un grave error que la humanidad cree que el dinero se consigue trabajando y cómo es pero si fueran así los mecánicos con todo respeto los dañiles el que está en la calle los choferes fueron multibillonarios él tiene un punto pero oye déjame decirle esto el dinero es una energía tú creas una idea tú estás creando una energía no es una fuerza si fuera fuerza lo que viven de méteme para el debatio para el debatio pero eso es verdad un mezclador al bañil lo que más hace es dedicarle fuerza pero mire una vez se me atravieso un chofer y voy a empezar a decirle toda la mala palabra y la voz interna de Dios pero a mí me gustaría que seas tú el chofer y ahí me tranquilicé y lo dejé que se atravesara porque yo dije pero si es buscándole la comida a los hijos míos yo me acuerdo en la pita y hay que esperar que yo me busque en el cuarto dice Warren Buffett peñazoazo en español dice Warren Buffett que es un gran inversionista norteamericano yo te voy a decir la mía que el que se pasa la vida trabajando no tiene tiempo para hacer dinero es que el dinero es una idea pero mire esta vaina oiga esta idea mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta cuando yo grabé ese video yo fui a Bogotá Colombia y di 5 mil dólares y mi familia empezó a reírse de mí pero la verdad que a ti te gusta perder tu tiempo ¿y por qué? porque yo fui a convocar el universo y me quedé a ir a Bogotá y fui y grabé mi dinero allá tres años pasaron resulta que después de los tres años llega la pandemia y esta cuestioncita tiene doscientos y pico millones de views en TikTok es verdad es viral en la pandemia en la pandemia todo el que subía un videito de TikTok era con él el gobierno me gobierna espérate entonces si tú quieres algo tú tienes que con buscar el universo Israel conguero mío estamos en Nueva York al lado del Newton hay una ferretería y yo entro a comprar una plancha porque siempre me gustaba traer mi plancha y le digo Israel ¿y usted qué hace aquí? comprando el bastón para el carro mío oh hermanito usted compró carro me dice no yo no tengo carro pero tengo el bastón y Dios dice que si tú quieres algo tú quieres una casa compra que sea 10 en la noche yo estoy sorprendido oye en la noche Vidal Cedeño en la noche Vidal Cedeño va a buscarme le digo Vidal la verdad que estos músicos son como locos ay ¿por qué? oh y el hermanito no lo encontré y le hago el cuento y me dice Vigilio pero yo tengo un carro un Honda Accol que lo que me está pagando parqueo dile que si se lo quiere llevar ¿cómo? y esa misma noche el hermanito tenía un carro y lo mandó para acá energía yo fui a una jipeta a Santiago sin un peso yo también la primera vez no no y cuando fui allá al lugar donde Giovanni me enseñó varias jipetas digo no hay blanca ve que no había blanca no hay blanca me dice no en tres meses llegan digo yo quiero una blanca exigiendo espérate tú no viste blanca no no viste blanca y le pedí si hay una blanca hay blanca me dice no ya en tres meses digo yo quiero una blanca porque era proyectante espérate llego voy vengo a regreso me compro un par de galletitas en los lugares que venden y en mi casa todo el mundo muerto de risa mierda la verdad que este tipo es loco ¿cómo va a ser? bueno a las dos semanas ya mandé a uno de los bancos del país y dicen que había un préstamo preaprobado para cualquier vehículo del año y yo digo pregúntale si para una jipeta no la que usted quiera digo ve búscamela y así fue pero andaba yo montado en mi jipeta este tipo el final este tipo el final wow tenemos que terminar con un bolerito ya nos vamos si si ya nos vamos un bolerito un bolerito ah pero esto fue un atraco atraco tenemos una hora tenemos una hora y bolero de que especie Jochi sabe de bolero más que nosotros depende de lo que él quiera pide a usted un bolerito el que tú quieras dale para allá yo puedo cantar de todo ajá pero mi hermano canta lo que tú quieras vos de dominicano usted sabe cuando de dominicano usted sabe cuando cuando yo empecé a aprenderme canciones serias y cuando cuando los muchachos entran a la universidad y porque no pero ahí hay quien falle pues para allá temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé yo no quería darme tanto más poco a poco me entregué camino del puente me iré a tirar tu cariño arriba mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente mi corazón y yo no pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo camino del puente me iré a tirar tu cariño al río mirar como cae el vacío y se lo lleva la corriente y al que este mundo vino y a beber no vino dime tú a qué carajo vino peñazo en el mismo golpe la corriente y con no 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 ¡Gracias!